hola ahora vamos a hacer bueno hola ahora vamos a hacer un moño de esta forma yo lo cosí y vamos a necesitar este pasadores o prendedores no sé cómo les llamen ustedes y esto va a ir pegado aquí con silicón y pues para hacer este moño vamos a necesitar este cuatro tiras del color de listón que más les guste cuatro tiras de 26 centímetros y van a ser dos para hacer un moño de esta forma como tipo flor y 2 para hacer esto 2 para hacer esta florecita y 2 para hacer esto de abajo y pues estos bien lo vamos a cortar de esta forma vamos a doblar este listón luego lo vamos a volver a doblar y cortarle esta tira mide 15 centímetros cada una 2 de 15 centímetros y 4 de 26 centímetros y una tira de 6 centímetros pequeña aquí la tengo ya cortada en color verde la voy a cortar en color rosita y pues no queda más que hacer el moño y te lo voy a enseñar cómo para que de esta forma vamos a necesitar aguja y hilo este y lo vamos a ir metiendo de esta forma y así por la pura orillita de aquí hasta terminar todo el cordón meterle todo el hilo miren lo meten de esta forma hasta terminar todo 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 y ahorita les muestro ya que estuvimos metiendo la aguja con el hilo le jalamos esto y nos va a ir quedando así hasta terminar una vez que terminemos lo vamos a fruncir lo vamos a jalar el hilo para que sea como una tipo flor ya lo termine ahora vamos a jalar la aguja hasta formar la flor ya que la fruncimos nos va a quedar así entonces vamos a juntar la punta con la otra punta y a coserle y así nos va quedando ahora lo que vamos a hacer vamos a juntarlo estas dos puntas que no puedo con una sola mano no puedo vamos a juntarlo así de esta parte donde le cosieron la juntan con esta y la van cosiendo y ahorita les muestro para acomodarla bien porque como estoy grabando con la otra mano pues con la otra les estoy mostrando pues dejará acomodo bien y ahorita vuelvo miren ahora le voy a coser ya lo fruncí le voy a coser y pues así nos quedará ahora lo que vamos a hacer ya que tenemos las dos piezas vamos a juntar una con otra y amarrarlas de esta forma pegarlas con silicona amarrarlas como se les haga más fácil yo este las voy a amarrar con hilo ya que tenemos formada la flor vamos a tomar el otro listón lo vamos a doblar de esta manera y lo vamos a coser vamos a tomarlo así y así acomodarlos bien para coserlos y que nos quede de esta forma ya que lo tengamos cosido lo vamos a encimar con este lo vamos a coser también o pegar ya que tengo las dos piezas vamos a encimar una arriba de la otra para coserla ya que las tenemos de esa manera vamos a tomar las otras dos tiras cada una de 15 centímetros y vamos a hacer lo mismo las vamos a juntar las vamos a cruzar y las vamos a coser para pegárselas para pegarle perdón este moño acá arriba y después le pegamos aquí la tira de 6 centímetros se la vamos a pegar con silicón o a coser para pegarlo aquí ahorita les voy a mostrar para que nos quede así bueno ahorita lo voy a acomodar bien y ahorita les muestro voy a acomodar estas dos miren ya lo cosí junte las dos piezas como les dije a ver si se alcanza a apreciar estas las crucé y se las cosí aquí a mi me gusta coserla pues porque se me hace que queda más macizo ahora la tira de 6 centímetros rosita se la voy a pegar aquí para después pegarlo aquí y pues listo así nos queda de esta manera yo lo cosí fácil de hacer sencillos y bonitos pues nada más queda este ponerle la liga o el broche yo a uno le voy a poner este el broche y a otro le voy a poner liga aquí está se lo pegan de esta manera o se lo cosen como ustedes más les guste y así lucirá bueno esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado suscríbanse al canal compartan y denle like bye esto los usarán hoy mis hijas bye